Música Me he soñado el momento de verte al lado mío dejándote llevar Yo te he salido de menos Yo te he salido de menos Silencio Suavemente, bésame I'm ready to do whatever It's gonna take me away Suavemente Bésame I'll make you do whatever If I take you away Suavemente Bésame I'm ready to do whatever It's gonna take me away Suavemente Bésame I'll make you do whatever If I take you away Soy culpable, ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Hoy no rezarás Sabes que sin tu amor Nada más hoy Que no podré sobrevivir You are always on my mind Always in my heart And I can hear you coming in on a mountain high Always on my mind Always in my dreams I wanna hold you close to me Always on the time Algo No pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal, piensa en mí, piensa en mí. There's a big, big love in the air, there's a big, big love everywhere, it's the way that you make me feel, got me down for real, got me down for real. There's a big, big love in the air, there's a big, big love everywhere, it's the way that you make me feel, got me down for real, got me down for real, got me down for real. Look at her go, on the dance floor, she's amazing, on the dance floor, when she moves, girl I want more, keep it going, girl, like I gotta know, girl, you got me safe. Go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, go, little bad girl, go, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl. Dale, abre ahí, papá, Nicolás, baby, let me see, yo soy el cubanito que está tostadito, yo fresco, no, ok, me doy un poquitín. All right, the DJ girl is falling in love again. Let's be the only way. Let's talk over the world. Ay, 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 tú me dejes sin tu amor Y en tu recuerdo siempre va por donde voy Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací